...donde Rahuán cuando se case... Rahuán, cuando se case aquí. Exacto. El celotelio es el quinto menino estricto. Era una tiba falta de ayuda. Uno de los propietarios murió a manos de los cinco empleados, con lo cual nos podemos imaginar. Lo bueno que era, además, en uno seguro que quiera se va a juntar a mi conmigo con el jefe. El precio de la habitación doble estándar se sitúa en unos 600 euros la noche. ¿600 euros la noche? ¡Tan loco! En la habitación están las habitaciones superiores, las habitaciones del grupo, cualquier habitación es más grande que mi casa. Eso sí, en el interior también tenéis spa. Tenéis una piscina en la parte de arriba, justo del techo, donde podéis tomar el grant o tomar la habitación de los cinco empleados. Eso es, en el interior de la despedida. La naturaleza es solo el jefe. En el interior de la despedida. Gracias.